hola a todos bienvenidos a este webinar de utopico como ya muchos saben utopico es una plataforma en la que se pueden inscribir les vamos a testear sus habilidades tanto técnicas como blandas y los conectamos con oportunidades laborales retadoras que pueden ser de su interés entonces aquí les dejo las redes sociales por favor métanse a echarles un ojo igual les dejo en en el chat nuestra página es utopico punto yo pero se las escribo aquí de todos modos a quien se quiera meter y bueno los invito a completar su perfil no se van a arrepentir y pueden subir ahí todas las habilidades que tienen tomar los test test que tenemos y vamos a esperar tantito que se meta más gente listo buenísimo hola y bueno un poquito de el evento de hoy hoy tenemos a mike nieva que nos acompaña nos va a hablar un poco de destacar nuestra carrera como desarrollador y cómo podemos construir una marca personal mike nieva es un experto en javascript desarrollador de react y es creador de cursos y bueno además de su experiencia técnica tiene una pasión por la educación y ha pasado los últimos cuatro años ayudando a desarrolladores aspirantes a perfeccionar sus habilidades y a construir aplicaciones exitosas entonces le vamos a aprender mucho a mike listo mike si quieres te dejo el micrófono y muchas gracias gracias felen y qué gusto estar por aquí voy a compartir mi pantalla y mientras sucede quiero agradecerles también por la invitación mi nombre es mike nieva yo he estado durante muchos años trabajando en la industria tecnológica y tuve la fortuna de que me hayan invitado a dar una charla para hablar sobre marca personal hace mucho tiempo de hecho yo hablaba mucho sobre marca personal al respecto con en comunidades en eventos sin embargo ha pasado que el mundo ha cambiado somos personas más la comunidad se ha movido mucho más remota se ha movido mucho más en un formato mucho más a distancia y realmente la sociedad ha cambiado mucho en este en este tema entonces y bueno y tengo más experiencia hoy entonces mi charla el día de hoy es hablarles de cómo construir una marca personal sólida como debe en 2023 tratar de jugar con los elementos más importantes de una marca no jugar con la parte típica de qué es lo que uno debería hacer sino tocar esas esas esos conceptos que usualmente no nos cuentan en en algunos cursos de marcas personales etcétera y cómo sucede en la industria teca entonces vamos a comenzar y quiero agradecerles por estar aquí presentes y espero que les guste mucho dentro de la dentro de la charla que voy a dar hay varios temas quiero enfocarme plenamente en darles una pequeña introducción quiero hablar sobre la marca personal como deben 2023 qué es lo que está pasando hoy en esta en este año que hablemos un poco del ecosistema tecnológico actual también está pasando que el mundo remoto la parte del inglés los sueldos las competencias todo está cambiando enormemente la inteligencia artificial es un jugador nuevo y al mismo tiempo estamos viviendo uno de los momentos más críticos en la industria tecnológica con los despidos masivos pues vamos a hablar un poco del ecosistema tecnológico actual quiero hablar sobre la definición de objetivos de una marca personal que lo vamos a platicar un poco sobre esto y finalmente voy a hablarles de mis conclusiones empezamos con la primera introducción donde aquí les señalo que el mundo de la marca personal se ha transformado mucho en los últimos años y como les comentaba la industria ha progresado extremadamente rápido este campo de juego es diferente y es necesario charlarlo lo más que se puede en conferencias comunidades y vídeos antes cuando nosotros estábamos en mundo presencial la comunidad tech en diferentes lugares del mundo principalmente en capitales se hacían comunidades a cada momento el mundo tech era mucho más presencial y era de alguna manera mucho mucho más de asistir a algo hoy las comunidades se han exponenciado de manera digital y ahora tenemos una gran cantidad de información por la cual al mismo tiempo tenemos que resaltar de otras formas y eso significa que el campo de juego es distinto y la idea es que platiquemos aquí sobre ese campo de juego y ese campo de juego como tal habla de este ecosistema teca actual la cual vamos a empezar hablando primero sobre la competencia la competencia en bueno quiero aclarar que dentro del lado del mundo tecnológico del cual yo estoy trabajando yo estoy trabajando hoy estoy trabajando como como full stack developer como senior full stack developer y en otros momentos estado como front en developer como este último tiempo como back end también jugando jugando a conocer el mundo de back end y en este tiempo que estoy trabajando en este en este mundo full stack me doy dando cuenta como cada vez más personas se están introduciendo en este en esta en esta industria y al mismo tiempo las empresas los procesos técnicos las entrevistas se están volviendo mucho más difíciles y hay un reporte que a mí me encanta mucho compartir yo sé que el al final del día probablemente seas back end seas devops seas front end seas mobile developer probablemente seas un perfil muy específico a mí me encanta compartir el reporte de state of front end porque habla también mucho sobre tema de demografía sobre salarios etcétera y dentro de este reporte se habla sobre dos puntos muy importantes el primero es sobre los temas de los despidos y los tech layoffs que están en un aumento constante y durante los últimos seis meses hemos visto cómo se ha incrementado esta tendencia y quiero hablar sobre esto porque algún en algún punto hace un par de cuatro años cinco años durante la pandemia incluso se prometió mucho en esta industria se prometió que era una tierra prometida donde todo mundo que estudia tecnología le iba a ir increíblemente en la vida que sí somos una de las industrias mejor pagadas pero también es cierto que tan pronto nosotros tocamos un punto en el cual se está superando bueno superando pero se está alcanzando este punto de oferta contra demanda también esto implica que se está aumentando la competencia y los layoffs forman parte de un proceso económico no totalmente de la competencia forman parte de un proceso económico pero también eso significa que todas esas personas que fueron despedidas están compitiendo contra todo contra todo las personas también que están egresando de bootcamps que están egresando de programas técnicos entonces se está volviendo mucho más complejo y eso es algo de notar y el tercer punto es que también había mucha discusión en la comunidad sobre el tema de que nadie quiere contratar desarrolladores juniors y eso también digo hay muchas discusiones al respecto este es un artículo que les dejo más tarde les voy a compartir este este vínculo para que lo puedan lo puedan leer pero se está comentando de que no se contratan más desarrolladores juniors yo no creo que no se contraten más bien es que el nivel aumentó y es en este momento donde tenemos que ser mucho más estratégicos para poder establecer cómo vamos a ingresar al mercado laboral entonces creo que esta es una de las tendencias en competencia hay que tomar en cuenta que si están contratando junior pero es más complicada la vara tenemos nosotros que aumentar nuestra calidad y los despidos van a seguir aumentando y por lo tanto todas estas personas que están siendo despedidas entran al mercado a competir con todas las personas que están buscando empleo todas las personas que quieren ser influencers todas las personas que quieren aumentar de sueldo están compitiendo en este punto y otro de lo otro de la del ecosistema tecatual otro de este otro de los puntos de este campo de juego son los sueldos son los sueldos y mundo remoto la realidad es que a pesar de que bueno obviamente yo sé que la primera parte son muy 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 compleja porque uno a lo mejor es su primer en su primer año está pensando que que sí que o sea que todo va a estar bien si va a estar bien solo que va a costar más trabajo pero bueno el segundo punto es más es más es más interesante porque habla sobre que los sueldos y el mundo remoto se conectaron mucho más y desde el mundo desde desde la parte de Estados Unidos desde empresas europeas están buscando mucho talento en la TAM y eso también eso es muy interesante bueno también talento en Asia están tratando de aumentar el manejo de outsourcing con muchas empresas en Latinoamérica y en Asia y eso me parece bastante interesante porque en algún punto esto va a equilibrar el ecosistema tecnológico se va a equilibrar a nivel de salarios y hay un estudio y hay un estudio en State of JavaScript del año pasado donde se hace la comparación del año pasado del 2021 con el 2022 y se nota como los ingresos en los países latinoamericanos en los países asiáticos aumentó un poco más comparados a los a los a los a Estados Unidos y a países europeos se me hace bastante interesante por por el incremento del outsourcing obviamente siguen ganando más las personas que viven en Estados Unidos y en países europeos pero es algo a considerar estamos incrementando esa comunicación y talento global que hay que tener mucho en cuenta pero para poder nosotros entrar en ese punto tenemos que saber inglés y es que esto también es otro de los puntos importantes de nuestros mercados actuales hay un artículo que me encanta que se llama y es un artículo donde se habla sobre el sobre cómo nosotros estamos en Latinoamérica tratando de obtener mejores empleos en Estados Unidos en lugar del talento local y esto está ocasionando también que pues desde el nivel técnico como desarrolladores tengamos que incrementar nuestro nuestro skill de inglés y me parece que está bastante bueno es algo importante el inglés forma parte ya de la cultura de desarrollo y si en este punto estás entrando en este mundo inglés es muy importante y el punto último es la inteligencia artificial que este me la verdad es que me sorprendió mucho porque yo cuando estuve haciendo algunas conferencias el año pasado puntualmente en diciembre y en enero yo hablaba mucho sobre sobre el proceso de frontend como cuáles son las tecnologías que iban a cambiar el próximo año cómo iba a ser cómo iba a ser el ecosistema y hoy en este año estoy hablando más de cómo hablar de inteligencia artificial para frontend y cómo podemos aplicarlo en nuestro equipo porque realmente la inteligencia artificial todo lo que ha llegado con el modelo de chat con el modelo de gpt4 la realidad es que hizo muchos cambios y me parece que vale mucho la pena pensar que este es el mejor momento sí para subir esta tecnología pero también implementar el uso de inteligencia artificial usemos ambos creo que me parece hay personas que que tienen este bando bastante crítico de que nos van a dejar sin trabajo y está el otro lado que es que vamos a hacer desarrolladores más ágiles de con 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 superpoderes a mí me parece que hay algo en medio va a pasar que la barra va a seguir aumentando el nivel de calidad y técnico de un de de un dep va a tener que aumentar pero al mismo tiempo también va a ayudarnos a concentrarnos más en las secciones de negocio y en la estrategia que en hacer tareas monótonas que usualmente los tenemos que hacer entonces creo yo que no es ni un extremo ni el otro es algo en medio y todo este ecosistema tecnológico que está pasando ahorita que de alguna forma puede ser bastante amormador digo yo ahorita lo sinteticen seis en seis links pero realmente durante todos estos meses ha sido mucha información esto ha ocasionado que nosotros pensemos entonces si vale la pena una marca personal como debe en 2023 pensando en que la barra es más difícil pensando en que ahora necesito aprender inglés pensando en que ahora debo debo considerar si la inteligencia artificial no me va a dejar sin trabajo empiezan a surgir muchas dudas y la respuesta es depende no que o sea si vale la pena depende como un buen señor diría como buen señor todo mundo diría depende y es que sucede que la marca personal si vale la pena mientras tengas un objetivo muy muy claro en qué es lo que quieres alcanzar si no tienes un objetivo o si has escuchado marca personal pero generalmente no traes algo claro de qué es lo que quieres hacer la realidad es que no pienses ahorita entonces en marca personal porque entonces no has llegado a ese tipo de situaciones yo te recomendaría enormemente en que sigas empujando tus habilidades técnicas mientras no te preocupes tanto por si estás teniendo presencia en redes por si estás teniendo presencia técnica pues estás haciendo pensores creo yo que si no tienes un objetivo claro en este punto lo importante es que sigas empujando tus habilidades técnicas incluyendo el inglés si tú sigues empujando a lo mejor estás aprendiendo react a lo mejor está aprendiendo node.js python django o algunos algunos estudiantes míos que están experimentando con rost ahorita sigue sigue experimentando sigue mejorando tus habilidades técnicas y tan pronto tú empiezas a decidir cuál es el objetivo que buscas es en ese momento donde ya puedes aplicar ciertas actividades que son las que te voy a contar a continuación pero mientras sigue aumentando tus habilidades técnicas y sigue practicando un montón vamos a hablar ahora de las bueno del momento en el que ya tienes un objetivo porque me vas a decir bueno ya sé que quiero hay que catalogar hay que clasificar eso que quieres en cuatro de estos objetivos el primero es si estás buscando trabajo que probablemente sea el más indispensable y en el cual usualmente yo comento mucho en boot camps en programas educativos que es la búsqueda de trabajo saben que yo estoy estudiando yo quiero aprender react quiero aprender node.js porque mi intención es aprender y colocarme en el mercado laboral ok ese es entonces un objetivo de marca personal puedes tener otro objetivo que es el incremento de sueldo también hay personas que buscan la marca personal para que puedan negociar con gente de recursos humanos o puedan negociar con su equipo un incremento en sus ingresos y se vale y está bien entonces tenemos que hacer otra estrategia hay otra hay un tercer objetivo que es el de influencer yo no conozco mucho de influencias porque yo no yo no solamente yo nunca he persigido un objetivo de esta forma de manera constante pero sé que también si tú persigues una marca personal de influencer entonces tienes que implementarte con comunidades tienes que conocer personas del medio tienes que hablar con las personas que ya están haciendo influencias sobre la parte técnica de derivar qué es lo que están haciendo hay muchas comunidades en twitch hay muchas comunidades en discord hay muchas comunidades en youtube todo que investigar en ese sentido yo no puedo hablar y desglosar como las otras dos porque no lo conozco tan tan fuerte pero forma parte de uno de los objetivos y el cuarto punto es el es el es el objetivo de divulgador experto reconocido pertenencia a grupos exclusivos sucede que hay varias personas que estudian bueno estudian marca personal porque quieren aplicar a un grupo como el google developer expert donde quieren tener un reconocimiento adicional en la comunidad y puedan realizar otras actividades respaldadas por una empresa o quieren trabajar con alguna organización muy específica y para eso tienen que hacer procesos este es el cuarto objetivo que es divulgación experto reconocido o pertenencia a grupos exclusivos y es ahí donde uno tiene que trabajar muy directamente con las personas de la organización y tiene que ahí hacer un proceso de red networking a través de github a través de foros especializados especializados etcétera entonces este es otro objetivo y tienes que llegar de otra forma probablemente tienes que desarrollar una mayor una mejor documentación tienes que proponer cambios en la en alguna tecnología específica es otro objetivo entonces regresando al big picture tienes cuatro objetivos la búsqueda de trabajo el incremento de sueldo el influencer y el divulgador yo me voy a centrar en las dos porque son las que más conozco y son las que yo ya he visto que funcionan y la realidad es que esto también lo comento con mis equipos lo comento con mis estudiantes porque también soy profesor y también pues estoy en una empresa como senior entonces me toca también ir investigando que funciona y que no y que puedo recomendar y también dar buenos consejos al respecto porque pues siempre pues sí mis recomendaciones tienen peso y tengo que tengo que ser muy cuidadoso en todo lo que digo entonces vamos a enfocarnos en la que es la búsqueda de trabajo y en la vamos a creo que no lo había refrescado en un momento ahí está sí ya no sé por qué me había parecido ya vamos a hablar de la y la es sobre búsqueda de trabajo y primero empecemos con el consejo de los portafolios es muy normal escuchar cuando estás estudiando sobre la marca personal y cómo implementarlo para ti que desarrolles un portafolio entonces este es el consejo típico que te van a decir todo mundo tienes que hacer un portafolio con 10 proyectos y bla bla en lo que yo he visto haciendo también entrevistas técnicas en lo que yo he visto contratando personas en lo que he visto yo haciendo las entrevistas técnicas y la búsqueda de gente de RH hacia mí he coincidido en varios temas en varios puntos el primero es que sí es valias es valioso pero no construir es lo mismo que todo mundo el portafolio que es bastante genérico una lista de tareas un dashboard un estoy pensando en proyectos en proyectos de siempre en un sí el todo list es casi en lista de supermercados también es algo que veo muy seguido el típico proyecto donde solo estás ejecutando un template de alguien más puede ser de algún bootcamp, de algún programa educativo si es valioso pero no hay que construir lo mismo trata de agregar otras funcionalidades que pueden ayudar a que los entrevistadores al equipo técnico a recursos humanos noten que te gusta investigar y explorar nuevas tecnologías si tú estás haciendo un to-do list bueno, incluye autenticación haz un proceso de autenticación y autorización y trata de explicar en la documentación cómo aplicaste ese proceso o tal vez quieres hacer un proyecto con React y ejecutas un proceso de tablero de datos con APIs explica cómo implementaste React Query utilizando los caché cómo haces el proceso de carga más eficiente cómo hiciste la optimización de los assets trata de ir un poco más lejos investigando, utilizando inteligencia artificial como ChatGPT4 de cómo puedes mejorar este proyecto pero la idea es esta que no construyas lo mismo y trata de dar esa diferenciación clara en los procesos de búsqueda de trabajo y de diversos niveles de dificultad a mí me parece que hay portafolios que pueden ser muy sencillos pero también puedes tener un proyecto principal que sea extremadamente grande y que sea un orgullo para ti por ejemplo, puedes hacer un comercio electrónico implementando el API de Stripe o implementando el API de Mercado Pago lo implementas y notas cómo ya tienes un proyecto full stack y eso te ayuda a presentar algo más sólido ante entrevistas técnicas y más a lo mejor me dices pero es que realmente no tengo ni idea cómo construirlo esa es la idea esa es la idea de la atracción de talento dentro de los grupos técnicos queremos ver si aumenta la dificultad puede solventarlo en un equipo real entonces ese es el segundo punto y el tercero es la documentación del REITME donde indica claramente las tecnologías me han mandado bueno, ya no lo hago últimamente pero hace unos años me tocaba hacer entrevistas técnicas y no podía ver la documentación del repositorio y me costaba mucho trabajo tratar de instalar algo tratar de ver cómo funcionaba cierta aplicación entonces me sirve mucho la documentación del REITME en qué te enfocaste y cuál es el objetivo principal se logró o no se logró está desplegado en algún servicio vaya, esto me ayuda enormemente y esto sobre los portafolios sobre LinkedIn creo que esto también es otro de los consejos que van a escuchar mucho hay que tener un LinkedIn actualizado eso me parece que es importante Premium es opcional a mí me ha ayudado mucho a nivel de búsqueda de trabajo cuando tienes pagado el Premium uno, aparte de que tienes LinkedIn Learning que está bastante bien tienes también la opción de que las personas que reclutan al buscar personas con las tecnologías que están tratando de contratar pues tú salgas de primeras en ese sentido si tienes un muy buen LinkedIn actualizado y optimizado entonces el Premium vale la pena en cuestión de posicionamiento pagas para posicionarte mejor y tener una mayor digo, todo se vale en esta guerra en LinkedIn entonces se vale y lo he probado lo he probado sin Premium y lo he probado con Premium y he notado la diferencia la realidad es que sí el nivel de mensajes que yo iba a tener es más amplio en Premium y el tercero en el buscador usa palabras clave como Tech Recruiter ITHR Talent Acquisition y conecta con reclutadores este es otro consejo clave que a mí me ha funcionado que personas que hemos tenido carlas que hemos compartido las personas que se dedican al reclutamiento al final del día pueden ser tus mejores aliados o pueden ser tus enemigos en el sentido de que pueden pues sí banearte o ya no invitarte a otros procesos entonces vale mucho la pena tener una muy buena red de reclutamiento vale mucho la pena de que si una persona no te encontró ahorita puesto eso no significa que en unos seis meses ocho meses doce meses haya una nueva oportunidad y puedas aplicar entonces vale mucho la pena que en LinkedIn escribas estas palabras empieces a hablar con personas yo sé que suena como yo no hablo con nadie no quiero bueno yo sé que a lo mejor puede pasar inténtalo pruébalo a mí me funcionó yo también era un poco resistente a este tema de abrir y abrir conversaciones pero tan pronto lo empecé a utilizar la realidad es que pues sí o sea sí tiene ciertos resultados y vale la pena hablando sobre los bootcamps y programas educativos digo en esta parte siempre suelo ser bastante controversial pero voy a ser muy muy puntual los bootcamps y bueno yo también siendo instructor de bootcamps yo también ayudando a diseñar programas o sea eso no significa que no lo hago no puedo o sea no significa que no lo hago lo hago formo parte de esta industria también solo que yo he notado algunas 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 ideas importantes que hay que recalcar con los estudiantes la primera es que sí son útiles pero tengan cuidado con las promesas de trabajo hay muchos bootcamps que te prometen que saliendo de ese bootcamp vas a encontrar trabajo funcionaba en 2018 hoy 2023 es muy complicado y por todo el ecosistema que yo les comentaba está bien que el bootcamp te ayude está bien que haya un job placement pero también busca tú los puestos laborales es una responsabilidad personal siempre buscarlos y cuando me ha tocado ser profesor lo comento un montón trato de ser siempre muy honesto en este sentido de vayan haciendo pues todo lo que les conté arriba sobre todo vayan implementando todo lo que les conté les conté arriba porque ya estamos en un punto donde ya estamos compitiendo más fuerte y necesitamos sufrir la calidad y tenemos que poner más de nuestro oferte y es parte de es parte de la oferta y demanda y si ya lo intentaste por ah bueno si respecto a si quieres tomar un bootcamp o no tomarlo esta es una de mis recomendaciones si ya lo intentaste por tu cuenta pero te has dado cuenta que aprendes mejor en acompañamiento necesitas mentores entonces si vale la pena porque siempre está este argumento de pues todo puedes aprender en YouTube lo puedes aprender en Discord lo puedes aprender en Twitch lo puedes aprender leyendo la documentación yo lo sé yo entiendo pero también en mi caso algo que a mí me pasó y cuando yo entré a este mundo fue que yo no sabía exactamente cómo armar el roadmap de aprendizaje qué aprender esto es realmente actualizado cuáles son las buenas prácticas entonces en ese punto fue cuando yo dije necesito un bootcamp y entonces obviamente apliqué todo lo que yo había aprendido por mi cuenta lo metí en el bootcamp y entonces salió una muy buena combinación entonces creo que esto es algo bastante importante si ya intentaron estudiar por su cuenta y ven que no avanzan un bootcamp vale la pena un programa educativo vale la pena esto principalmente por el argumento de todo está en YouTube o todo está en la documentación lo sabemos pero cada persona aprende distinto y cada persona progresa distinto entonces hay que ver qué es lo que mejor le funciona a cada quien esa es la 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 idea y bueno sobre los bootcamps cuando ustedes estén evaluando un bootcamp revisen las tecnologías y compárenlas con el stack y los reportes de mercado desgraciadamente bueno desgraciadamente afortunadamente la industria tech avanza muy rápido pero eso también puede desfasar mucho los temarios y los programas educativos de muchos bootcamps entonces hay que tener mucho cuidado de que lo que van a aprender tiene sentido para el mercado laboral entonces vale mucho la pena revitar los reportes cómo va cada año si vale la pena lo que voy a estudiar aquí y contra acá y eso vale les ayuda mucho hablemos sobre las entrevistas técnicas digo todo esto es de marca personal al final del día todo lo que estén haciendo aquí todo esto tiene que ver con su marca personal porque son decisiones y son actividades que tienen que hacer para tener mayor presencia entonces todo esto es parte de la marca personal que uno debería hacer en 2023 sobre las entrevistas técnicas es un juego de números y el rechazo es parte de la actividad yo le contaba a un amigo que apenas platicamos yo formé parte de los despidos hace dos meses y desafortunadamente pues tuve que buscar nuevos proyectos y nuevas empresas y todo pasó todo sucedió todo coincidió y ya ahorita ya estoy completamente colocado nuevamente y todo muy bien pero aprendí mucho y pude refrescar mucho de los conceptos y de las ideas que se buscan en estas entrevistas técnicas y es que el primero es que es un juego de números y el rechazo es parte de la actividad yo le contaba que apliqué como 50 55 empresas y solo llegaba como a 25 20 o sea si había un margen de rechazo amplio ¿no? 50% 70% o sea si el rechazo era bastante amplio era difícil los mails que empiezan con unfortunately o desafortunadamente no podemos continuar con tu proceso o sea eso era algo normal y a pesar de que a mí me dolía mucho en el ego trataba yo siempre de aprender de cada sesión cada sesión que yo tenía aprender algo nuevo al respecto al terminar las sesiones de entrevistas técnicas siempre escribir en un documento por separado las respuestas qué es lo que me preguntaron qué es lo que yo contesté y si está bien y con eso yo seguía practicando también a veces me mandaban una prueba una prueba por mi cuenta y eso también me ayudaba mucho a practicar entonces todo eso lo fui documentando y lo fui teniendo y el cuarto es si no hubo aprobación siempre agradecer y si quieres y te gustó mucho el proceso volver a aplicar en unos meses creo que esto es algo bastante importante y está relacionado con el tema de reclutamiento que te rechacen no significa una vez no significa que no puedas volverlo a intentar a la misma empresa entonces creo que es algo es algo importante a tener en cuenta y esto todo esto que les conté es cuando ustedes buscan trabajo esto es lo más importante probablemente haya cursos al respecto sobre cómo construir una marca personal para webs buscando trabajo y demás probablemente los haya esto es lo que al menos he notado que funcione en lo que yo he vivido directamente y bueno al final yo les voy a compartir este link para ver si les puede funcionar y lo puedan tener y lo puedan tener en cuenta vamos a hablar sobre el incremento de sueldo y este es mi último punto antes de acabar la charla bastante rápido esto es bastante breve la anterior es la más larga esto es bastante breve el incremento de sueldo tiene que ver mucho sobre los roles primero hay que identificar si estás en una posición junior semi-senior senior lead tech lead o en una posición de lead engineering eres engineering manager o estás buscando una posición de gestión de ingeniería o eres un product manager o un project manager depende pero el rol que tengas lo importante es que ayudes a otros a subir de nivel obviamente si eres junior tú esperas que tu equipo te ayude pero en caso de que estés en otros roles es muy importante que ayudes a otros a subir de nivel y el segundo punto es que pidas ayuda a niveles superiores en relación a estrategia es decir si estás en una posición semi-senior siempre vale la pena platicar con con las personas que están en seniority porque probablemente tienen más claridad del big picture y del negocio y la idea es que platiquen con ellos estrategia siempre vale mucho la pena tener conversaciones de estrategia bastante bastante constantes de si estamos tomando las decisiones correctas a nivel técnico si esa arquitectura es la mejor opción siempre es bueno tener esa comunicación y usualmente si vale la pena hablar de los detalles técnicos pero hasta que tengan más confianza sucede también me ha tocado equipos donde he notado que entran seniors o semi-seniors bueno semi-seniors puntualmente y básicamente pues piden ayuda pero pues quieren que resuelvan el ticket que resuelvamos completamente el ticket y sin haberlo intentado primero y eso pues obviamente para nosotros es pesado y esto creo que es uno de los consejos más importantes hasta que tengas más confianza hasta que tú demuestres que tienes iniciativa hasta que tú demuestres que puedes mostrar un ticket bastante bien formado o al menos un gran intento es en ese punto donde puedes acercarte a un rol superior y platicar al respecto inténtalo primero ese es el consejo inténtalo primero y una vez de eso ya con más confianza pides una recomendación al respecto documenten técnicamente hazlo aunque duela a mí me dolió esto es marca personal también la documentación técnica es importante una persona que documenta sus ritmes una persona que utiliza herramientas como JS Doc bueno esto es para temas de javascript pero JS Doc OpenAPI o la estandarización de OpenAPI o Swagger para Node.js siempre va a valer mucho mucho la pena porque esto implica de cómo nosotros estamos trabajando un servicio una aplicación web para el resto del equipo el seniority trata o cuando unos están subiendo en seniority o vas a ser contratado en una empresa tu marca personal está relacionado con qué tan bien tú estás pensando hacia el futuro uno y dos qué tanto tú vas a comunicar a tu equipo entonces mientras más comuniques a tu equipo el tema técnico vas a crecer mucho más rápido por eso la documentación técnica es muy importante y sigue siendo marca personal no estoy haciendo contenido en redes sociales sino más bien estoy generando documentación técnica para que mi equipo crezca todos crezcamos el producto crezca y obviamente tengas un mejor ascenso en el futuro sobre el acompañamiento entre equipo también algo que me ha funcionado para tener una mejor marca personal con mi equipo para poder tener ese nivel de liderazgo es hacer preprogramming o mob programming el preprogramming es esta actividad donde una persona está codificando y otra persona la va guiando y el mob programming donde todos se reúnen a resolver un problema en conjunto cinco personas se reúnen a resolver un problema en conjunto puede ser un ticket de una estimación de tiempo bastante alta o de un nivel crítico para poder hacer brainstorming de ideas el mob programming es una extraordinaria solución y se utiliza mucho en equipos americanos entonces el mob programming lo recomiendo un montón sobre la comunicación con stakeholders haz tus tickets pero tiende el negocio esto también es muy importante cuando cada vez que tú vayas haciendo cada ticket o se te asignen tickets siempre ve considerando si va teniendo sentido para generar valor porque al final del día nosotros construimos código con la intención de que personas usen nuestro código para alcanzar un valor de negocio o pueden alcanzar alguna meta entonces siempre hay que entender el negocio para que podamos hacer un mejor código y el último punto es sobre contractors contra económica nominal al final quiero cerrar esta charla de marca personal sobre sobre estos dos puntos importantes el primero es que cuando nosotros estamos en el mundo dev y estamos nosotros empezando con marca personal hay dos tipos de empresas la primera empresa es la empresa que trabaja con servicios y la segunda es la que trabaja con productos como que uno tiene que entender muy bien eso y dentro de estas empresas entre servicios y productos estos equipos contratan desarrolladores de nómina y contratan desarrolladores contractors que son extensiones de otras personas de otras bueno puede ser de otros países puede ser de otros continentes extienden esta mano de trabajo hacia el servicio o el producto y empiezan a desarrollar esto ha crecido un montón es lo que les comentaba sobre el tema de outsourcing donde si tú eres una persona contractor tu objetivo no puede ser lo mismo que una persona que esté contratado con nómina porque un contractor no está contratado directamente en la empresa ya sea de productos o servicios no está contratado en la empresa pero debe de tener muy claro la cómo va a funcionar la comunicación cómo van a ser los objetivos cómo van a ser los contratos y cómo van a ser los pagos porque al final del día tú estás en una posición diferente aunque formes totalmente integrado al equipo y el plan de carrera depende obligatoriamente de ti la empresa o el cliente al cual estás tú apoyando no tiene responsabilidad sobre ti para enseñarte cosas tú tienes que controlar toda esa parte y tienes que estudiar en tus tiempos libres y tienes que buscar un momento donde tú puedas crecer para que puedas seguir teniendo competitividad entonces el tema de contractos es muy popular porque pueden notar en redes de muchas de estas personas que están siendo contractors digo yo soy contractor también y noto mucho que se habla que esta es la bendición es lo mejor que pueda haber sí se puede pagar mucho mejor pero hay que tener mucha gestión de impuestos hay que tener mucha gestión de comunicación con los clientes y eso también habla mucho de tu marca personal habla de cómo te comunicas cómo trabajas con el equipo al final del día tú formas parte de un equipo pero no eres parte del equipo sino simplemente eres una persona externa entonces cuidar eso es muy importante y la segunda parte es si eres de nómina que también me ha pasado es formado parte también de equipos técnicos en nómina la comunicación con RH es muy importante aquí hablar de tu carrera con los líderes con las diferentes organizaciones es muy importante y eso también habla mucho de tu marca personal en el sentido de a dónde quieres llegar y qué quieres aprender entonces eso es básicamente lo que sería la diferencia entre contractos sin nómina y obviamente están los otros dos que son influencers y divulgadores que realmente en este punto no tengo la experiencia al respecto pero en los anteriores totalmente coinciden que con esto ustedes van a poder crecer un montón van a brillar mucho más y yo sé que suena bastante ambiguo a lo mejor cada punto pero analícenlas piénsenlas vean si podemos nosotros ejecutar algo dentro de lo que yo ya estoy diciendo actualmente y sigamos progresando realmente estamos en un punto donde la industria tecnológica está creciendo también se está volviendo más complicada en algunos aspectos pero también sigue creciendo entonces estamos en el mejor momento para aprenderlo integrando una mayor calidad en nuestros procesos les agradezco mucho por haber estado aquí y paso contigo Belén Muchísimas gracias Mike súper interesante todo lo que nos platicas mil gracias por tus consejos por platicarnos de tu experiencia personal también súper interesante muchísimas gracias por tu tiempo y bueno para todos que se conectaron después les recuerdo que se pueden meter a nuestras redes sociales decirnos comentarios de qué les gustaría que habláramos en próximos eventos también que llenen su perfil en la página les recuerdo que es utopico punto yo los vuelvo a poner aquí y que se inscriban por si quieren que los conectemos con vacantes laborales retadoras que les puedan interesar y eso es todo muchísimas gracias a todos gracias Mike muchas gracias a ustedes bye bye chau chau Gracias por ver el video